Planteamiento geoarqueológico y expectativa sobre la prehistoria en el entorno de la costa del sol occidental. Bajo este título se desarrolló la conferencia del prehistoriador Luis Pérez y el geólogo Francisco Torres, celebrada este jueves en la Casa de las Tejerinas, dentro de la Semana del Patrimonio. Ambos expertos abordaron el trabajo multidisciplinar elaborado por varios especialistas, poniendo al día los conocimientos que se tienen sobre el paleolítico y las perspectivas en el término municipal de Estepona. Pues fundamentalmente es una apuesta al día de los conocimientos que tenemos hasta este momento sobre el paleolítico en la costa del sol occidental, qué es lo que hemos hecho en los términos municipales de Manilva, de Casares, y qué es lo que estamos empezando a hacer en el de Estepona. Vamos a ver al final de la charla esas perspectivas de futuro que tenemos con respecto al término municipal de Estepona. El modo de vida de los humanos en la época del paleolítico y otros aspectos en el campo de la investigación fueron objeto de análisis en esta conferencia.